LUCAS ¡Luca! ¡Luca! Las grabaciones tienen esas cosas. La gente cree que todo el mundo se las está pasando bien todo el tiempo, y no es cierto. Te enfrentás a tus propias complicaciones técnicas. ¡Oh, no! ¡Chinga! Pero grabar un disco es una cosa muy intensa. Cuando la gente escuchaba la banda, decían, oye, las canciones están increíbles, pero cambian de vocalista. Ok, buenas noches, estamos con San Pascualito Rey. Llegaron a carneados, escupitajos. No siempre fuimos una banda querida. Para ese entonces, éramos una máquina que no paraba. Íbamos a tocar a Guadalajara. La camioneta estaba jodidona. Sin cinturón de seguridad. Me despierta la explosión de la llanta. Yo nada más veo que vamos hacia un barranco. De repente, vueltas. No, el temblor así. Déjalo todo en la oscuridad. O sea, pude haber muerto ahí. Pascual comenzaba a llevar la banda como de un modo más patronal. Siempre pasa en los grupos, siempre hay una negociación de decisiones creativas. Aquí no había chance para negociar nada. ¿Para qué me meto a la producción del grupo si les voy a terminar asesinando a todos? Ya no puedo con esto, güey. Yo, la neta, ya por mis huevos no iba a salar. Suficiente de San Pascual de Torredo para mí en mi vida. Ya sea ya tú, güey. Esta es una banda que lleva tu nombre donde se tocan tus canciones o cantas. Esta canción es la que quema.